¡Poli y Fiona! Todo sobre camionetas de reparto. Hola. ¿Alguna vez se han preguntado cuántos tipos de vehículos hay? Autos de carreras. Tractores. Globos aerostáticos. Camionetas de reparto. Bonjour, Alice. Hola, Benny. Benny es una camioneta de reparto. Ven, miren cuánto espacio de almacenamiento tiene. Perfecto para el pan recién horneado. Una camioneta de reparto tiene un área de almacenamiento en forma de caja. Normalmente solo puedes entrar en esa área por la puerta de atrás o a un lado de ella. Este espacio casi nunca tiene ventanas. El pan no necesita asomarse. Claro. Las camionetas de reparto son para llevar comida y otros artículos, no personas. Por eso solo tienen espacio para el conductor y uno o dos pasajeros. A veces hay una pequeña pared entre el chofer y el área de almacenamiento. Un minibus es similar, pero está hecha para llevar personas y pueden caber hasta ocho pasajeros. El minibus, a diferencia de la camioneta de reparto, tiene ventanas a los lados para que la gente pueda ver hacia afuera. ¿Todas las camionetas de reparto son para pan como yo? No. Hay diferentes tipos de camionetas que tienen diferentes usos. Las pueden usar trabajadores como plomeros, carpinteros, electricistas, desollinadores y otros obreros que necesitan muchas herramientas. También, los carteros y otros trabajadores de envíos a menudo usan camionetas cuando entregan correspondencia o paquetes. ¡Hola! ¡Hola, Percy! ¿Persy Post es una camioneta de reparto como yo? Sí, pero él entrega el correo, no el pan. ¡Ay, no! ¡Persy no es bueno entregando pan! ¡Helados! ¡Compren helados! Miren ahí. Iris Helado también es una camioneta. ¿Qué? ¿En serio? Creí que era un congelador con ruedas. ¡Ja, ja, ja! Una camioneta de helados es una camioneta especial para vender helados a las personas. El área de almacenamiento está hecha especialmente para que pueda ser usada como un congelador. ¡Magnifique! Entonces, ¿desde hace cuánto existen las camionetas de reparto? Existen más o menos desde hace 100 años. Antes de las camionetas, la gente usaba carruajes jalados por caballos cuando querían entregar algo. ¡Oh, mon dieu! Y yo platicando. Tengo que entregar mis hermosas baguettes a la cafetería de la aldea vecina. ¡Ya me voy! ¡Au revoir, Alice! ¡Adiós, Benny! Somos muy afortunados por tenerte.